Andrés Santivil denunció al colectivo comunicacional Mapo Express por injurias graves con publicidad y durante la jornada de este jueves entregó su versión de los hechos a Ufro Noticias. El creyente basa su denuncia en el ataque a su herencia familiar, situación que graficó el comunicado publicado por el medio de comunicación Mapuche. Ofrecimos hacer justicia Mapuche, acogernos a lo que dice el señor Seguiel que defiende, la sabiduría Mapuche en los territorios. Y hoy día ha sido un ejemplo que no se acogen ni respetan realmente la sabiduría ancestral. El Mapuche Kimón, la justicia Mapuche, eso no ha ocurrido hoy. Ante el magistrado, las partes trataron de lograr un acuerdo que consistía en eliminar la publicación del sitio web de Mapo Express, lo que no fue aceptado por el colectivo comunicacional, quien consideró el hecho como una censura. Hoy día se dio inicio a esta acción penal privada, con la solicitud o con el ofrecimiento de una conciliación por parte de los creyentes, que es parte de este proceso. En los términos que se planteaba una eventual conciliación, eran inaceptables para nuestra parte, porque básicamente consistían en reconocer lo que se les acusa a Alfredo, y más encima cometer un acto de censura, autocensura, eliminando cierta información que les resulta molesto al quereyente. Por tanto, no podíamos aceptar esos términos. Pero otra parte importante de esta historia son las comunidades que enviaron al medio Mapuche el comunicado en contra de Andrés Antivil, que también se hicieron presentes en el tribunal. Nosotros hicimos un comunicado en febrero, respecto a las prácticas que tenían ciertas personas en nuestro territorio, y dimos nombre y apellido, en este caso Andrés Antivil, que es el operador político que está actuando sobre nuestro territorio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, de partida nosotros no queríamos, no era nuestra intención de que se llegara a este tipo de cosas, ni nos esperábamos que iba a querellarse contra un medio que sacó una declaración que la cual nosotras la hicimos. Nosotros hicimos esa declaración diciendo y denunciando que estaba este personaje interviniendo dentro del territorio, claro, muy de bajo perfil, pero en definitiva él y sus consultores están metiéndose en los territorios que hoy día están peleando contra las hidroeléctricas allá donde nosotros vivimos. Para el 21 de agosto quedó fijada la audiencia de sobreseguimiento, con la que la defensa de MAPO Express pretende evitar el juicio oral contra el medio de comunicación.